Yo soy chupar de camiones y... ¿Es la primera vez que viene? No, hace dos meses. Ah, dos meses, sí, sí. Y este... Corría riesgo de que no me dejan el carnet por el psicopicio. Bueno, una deficiencia de audiciones en la vida izquierda. Me hicieron una audiometría, me la dieron varias por este año, pero ya me dijeron que el año que viene no me lo podía decir. Ajá, ¿y ahora qué pasó? Y hoy a la mañana cuando vine, estuve sentado allá atrás, y había parte que no escuchaba, lo que visteaba, lo que yo decía. Exactamente, hoy cuando dieron la impartición de ese día no he oído, que llegué con un subido muy fuerte, que ahora yo no lo escucho. Ahora está que se hace. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!